Bueno, hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla titulada Mapas mojados y el ciclo del agua. Este conversatorio forma parte de Ficciones Hídricas, un programa de divulgación de la pieza Agua Cero, presentada por el Laboratorio de Inmersión del Centro de Cultura Digital en el marco del Festival Internacional Cervantino, en su edición número 48. Y en esta ocasión nos acompañan Nathalie Seguín. Ella es ingeniera en física por la Universidad Iberoamericana, es maestra en gestión del agua y participación social por la Universidad de Montpellier, Francia, y actualmente coordina la red de acción por el agua FANMEX, una red que trabaja para mejorar el manejo sostenible del agua, fortaleciendo las capacidades de la sociedad civil para incidir en la toma de decisiones en cuanto a políticas y programas públicos a nivel local, nacional y global. También se encuentra con nosotros Adriana Salazar. Ella es artista e investigadora, doctora en arte y diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus proyectos más recientes se sitúan en la intersección entre prácticas artísticas e investigación, circulando entre diversos saberes y desarmando los límites entre lo vivo y lo inanimado. Recientemente publicó el libro Enciclopedia de Cosas Vivas y Muertas, el lago de Texcoco, bajo el sello Pitz Lane Books. Ellas, desde sus campos de estudio y disciplinas, han abordado la problemática del agua desde las perspectivas de la soberanía, la autonomía y la autogestión, viendo este elemento vital como el eje sobre el cual se construyen identidades comunitarias, pero también desde una crítica de su gestión y distribución en el país. Y pues bueno, para empezar quisiera que nos contaran un poquito, Natali, de qué haces en Fanmex, cómo funciona esta red, y tú Adriana, de tu último libro Enciclopedias de Cosas Vivas y Muertas, el lago de Texcoco. Un poco contarnos de qué van estos dos trabajos. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a Ari por abrir, digamos, y ampliar el espectro de su pieza, de esta pieza que va a ser presentada en el Cervantino. De alguna manera, pues abarcará muchísimo más con estos diálogos. Y bueno, agradezco mucho a las instituciones que han hecho posible este diálogo. Como mencionas, bueno, mi nombre es Natali Seguín y coordino una red de organizaciones de sociedad civil que se llama Fanmexico. Esta red, básicamente, está conformada por organizaciones que trabajan en temas de agua y saneamiento. En temas de defensa de derechos humanos, en temas de, digamos, de todo lo que tiene que ver con agua vinculado con derechos humanos o con el medio ambiente o con salud. Y entonces, estas organizaciones confluimos en esta red para incidir en políticas públicas, para incidir en fortalecimiento de las propias capacidades de las organizaciones, para informar y sensibilizar a los ciudadanos, a las autoridades locales, a los grupos comunitarios, sobre la importancia de contar con un agua de buena calidad para beber, ¿no? Y cómo esto afecta positivamente en nuestra calidad de vida, en nuestra calidad de educación, de pensar, de trabajar, ¿no? El hecho de que estés bien hidratado y con una buena calidad de agua, pues evita que estés enfermo todo el santo día o que dejes de ir a la escuela, en fin. Y el saneamiento, ¿no? Que también este es otro de los temas muy importantes que manejamos en esta red y que ambos forman parte de los derechos humanos, ¿no? El saneamiento, mucha gente no lo entiende muy bien, pero es básicamente tener el derecho a poder entrar a un baño y hacer lo que por naturaleza necesitamos, ¿no? Y que eso no te vaya a poner en riesgo. Entonces, el derecho humano al saneamiento, las autoridades generalmente creen que es una cuestión nada más de tratamiento de agua, pero no es así, ¿no? Tiene que ver con realmente poder contar con un espacio. En las escuelas, por ejemplo, o en los espacios de trabajo, ¿no? Que la gente no cuenta con un baño digno, pues genera también muchas enfermedades o ausentismos. Las niñas dejan de ir a la escuela porque no tienen un baño al cual acudir en periodos de menstruación, por ejemplo. Entonces, todo esto confluye y evidentemente se vincula también con el medio ambiente, ¿no? Y con el cambio climático que hoy en día, pues, está dando grandes impactos y efectos, ¿no? Y muchos de estos impactos se sienten y se viven a través o de la carencia de agua o del exceso de agua, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como red somos una red que trabajamos para fortalecer capacidades, ¿no? De ciudadanía, de autoridades locales y también en incidir en políticas públicas para que este derecho humano, estos derechos humanos al agua y al saneamiento sean una realidad, ¿no? Eso es básicamente lo que hacemos. Por otro lado, pues, yo también he trabajado, bueno, como fotógrafa y he trabajado como curadora en algunas exposiciones, una en particular sobre cambio climático que tuvo lugar en Guanajuato, se llamó 390 PPM, Planeta Alterado, y en ese sentido, pues, ahí también confluyo, ¿no? En estos esfuerzos de vincular arte, cultura, ciencia, política, ¿no? Realmente, el agua creo que es un elemento que permite esta transversalidad y, bueno, pues, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Natali. Adriana, cuéntanos un poquito de este libro que salió el año pasado sobre las cosas vivas, el Museo Animado y la Enciclopedia de las Cosas Vivas y Muertas del Lago de Texcoco. ¿Cómo fue que, pues, cómo fue que, o sea, que llegaste a este proyecto y cómo lo fuiste, o sea, cómo llegaste a este producto final, que es un libro que ya está en librerías y que, pues, es muy, súper interesante y muy bonito. Gracias, Jime, por estar aquí moderando esta conversación. ¿Sí me escuchan? Creo que sí está bien mi micrófono. Pues, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, así sea de manera, pues, virtual, como lo permiten las circunstancias hoy en día, y de encontrarme nuevamente contigo, Natali, y conversar sobre estos temas que, pues, no solo son urgentes, sino que nos, pues, nos inquietan y nos apasionan y, pues, atraviesan nuestras vidas. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí. Y, pues, este proyecto del que sale la Enciclopedia de Cosas Vivas y Muertas, el lago de Texcoco, básicamente surge de, pues, de una experiencia que yo creo que compartimos los millones de habitantes de la Ciudad de México, pues, que es justamente la experiencia de vivir sobre un territorio de lagos desecados y de ríos entubados, y en generar un territorio en el que el agua ha sido un enemigo en lugar de un aliado desde, pues, desde la conquista española en adelante. Entonces, y además yo siendo extranjera, creo que eso fue algo que, desde que empecé a vivir en México, pues, pasó al frente de una manera muy, muy notoria, como, pues, la ciudad se hundía, los edificios se inclinaban, pero también había esta relación entre desigualdad social y acceso al agua, estas inundaciones sistemáticas, pues, que parece ser que por muchos drenajes profundos y infraestructuras monumentales que construyan, siguen recurriendo, pues, prueba de eso fue lo que sucedió hace unas semanas o la semana pasada en la colonia Portales, y entonces, pues, era algo que, pues, atravesaba también mi experiencia como habitante de esta ciudad, y viniendo también de una tierra de humedales desecados, que, pues, es Bogotá, es una tierra muy, muy húmeda, donde llueve mucho, y de ahí surgió una investigación, pues, una pesquisa que se convirtió en una investigación muy larga y muy compleja, en la que también terminé implicándome políticamente con los asuntos de la defensa del territorio del lago de Texcoco en relación a la construcción del nuevo aeropuerto, y, pues, todos los efectos que la desecación sigue teniendo al día de hoy y como ese fantasma del lago que se intentó desecar sigue regresando de muchas maneras. Entonces, este proyecto tiene como muchas capas, y una de ellas es este libro que tú mencionabas, que es la enciclopedia de Cosas Vivas y Muertas, y básicamente sintetiza una investigación en la que, pues, el lago se piensa desde su ausencia de agua. Yo creo que esto es como algo interesante para, pues, para conversar hoy, es como el lago a veces se presenta, es a partir del no estar. Y como esa ausencia del lago no quiere decir que el lago no exista, que es algo que suena extraño, pero que, en realidad, eso me llevó a mí a entender que un lago, y en general, yo creo que esto se puede extender a cualquier cuerpo de agua, un manantial, un río, incluso el océano, no es solo un cuenco lleno de agua, sino que es un entramado de relaciones muy complejas entre seres que van desde microorganismos, minerales que afectan el suelo y la caída de agua, poblaciones que habitan las riberas o que las navegan, y, además, en el marco de la modernidad y de las ciudades modernas que intentan negociar torpemente, diría yo, con el agua, pues, también las infraestructuras entran a jugar parte de estos cuerpos o estos entramados, que serían, en este caso, el lago, las empresas de desecación, de urbanización, y, entonces, un lago se convierte como en un universo hecho de muchas, muchas capas y de muchos, muchos elementos disímiles, y lo que intenta hacer esta enciclopedia es dar cuenta de ese lago a partir de la acumulación de todos estos elementos y cómo estos son únicos en el contexto específico del lago de Texcoco. Y, luego, el proyecto tiene también este otro componente, que es el Museo Animista, que surge de una arqueología de los terrenos federales del lago y también en un ejercicio de museología experimental, pensando en los museos como lugares de encuentro, como ágoras en las que se discuten las cosas que se exhiben. Las piezas. Exacto, y pensando en el lago no como un asunto del pasado, que es como la narrativa oficial, sino como un asunto del presente y que, además, moldea un posible futuro para esta ciudad. Entonces, esos son como los dos pliegues de esta investigación. Y ya por ahí, digamos, que me metí en los caminos del agua y sus complejidades. Y, bueno, pensando justo en estos, más que nada, los caminos del agua, en cómo el agua ha sido el camino, o sea, el camino que, de alguna manera, pues fue el camino civil, de la civilización, ¿no? Por el agua llegó, llegaron las conquistas, llegaron las empresas imperialistas, el agua fue súper importante en la revolución industrial, por ejemplo. Entonces, todo este, y hablo de esto porque es un conocimiento que no está muy allá afuera, ¿no? O sea, esto se puede conocer a través de la historia, quizás, de las infraestructuras hídricas, o en la historia de, no sé, de las conquistas de los países del viejo mundo, como decían. Pero, o sea, ¿cómo es que la modernidad, por ejemplo, ahora como la que vivimos y que viene desde esa revolución industrial, desde esas empresas colonialistas, este, ¿cómo es que todo esto ha incidido y modificado nuestra relación con el agua? O sea, ¿por qué ahora nuestra relación con el agua es tan distinta a lo que hubiera, a lo que era, este, no sé, en el México prehispánico, o incluso en el México, este, colonial? Recién postcolonial, ¿no? ¿Por qué es ahora esta gran, pues, esta distancia? No sé, Adriana, ¿quieres empezar o sigo? Venga, pues mira, creo que esto que mencionas, creo que México justo tiene, tuvo una relación muy cercana con el agua, esto, bueno, la propia Ciudad de México, Tenochtitlán, estaba construida, digamos, en esta zona lacustre, en este lago, y por falta de conocimiento y desconocimiento, o por justamente querer imponer una visión que venía de fuera sobre la visión que se manejaba en México de convivir con el agua, de tener una relación muchísimo más simbiótica, diría yo, con el agua en las, en los, digamos, las poblaciones que teníamos en México pre-colonia, ¿no? Pues nos encontramos con este choque de visiones, ¿no? Y se empezó a desecar, 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 esto seguramente Adriana platicará mucho más, pues ha hecho todo un trabajo de arqueología, diría yo, dentro de ese, ese lago. Sin embargo, toda esta visión, digamos, de revolución industrial, ¿no? En la que se busca un supuesto desarrollo, creo que lo que ha, lo que ha marcado esta revolución industrial es que siempre buscó una eficiencia, una eficiencia centrada en reducir costos, una eficiencia principalmente enfocada en cuestiones económicas, y creo que ahí empieza un problema, ¿no? Porque la eficiencia en procesos, en tecnologías, o sea, hubo, hubo, hubo grandes avances en procesos, en tecnología, sin duda, pero nunca se tomó en cuenta el impacto que esto podía tener a nivel social y el impacto que esto podía tener a nivel ambiental, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, digamos que se avanza mucho, pero se empieza a dejar de lado todos estos impactos que pueden, que se han tenido, digamos, en los procesos industriales y hoy en día que nos está pasando en la gran mayoría de los países, los ríos y lagos están contaminados, ¿no? en México particularmente tenemos altos niveles de contaminación en las aguas superficiales, digamos, prácticamente un 90%, ¿no? Más o menos, principalmente por procesos industriales, por procesos agrícolas, pero no únicamente, ¿no? Ya estamos viendo que también el agua subterránea está altamente contaminada o tiene, digamos, concentraciones fuertes de elementos que son nocivos para la salud y que también tienen que ver con una cuestión de la forma en la que se extrae el agua del subsuelo, ¿no? Y esa forma de que se extrae el agua del subsuelo se hace sin entender realmente cómo funciona el agua en el subsuelo, sin entender que hay procesos, hay tiempos y hay flujos subterráneos que necesitan ser mejor entendidos para entonces extraer solamente lo que se puede extraer y no de manera así tan tan abusiva como se puede llegar a dar en procesos industriales porque lo que están buscando constantemente es una maximización de su inversión, ¿no? Entonces, creo que lo que también nos ha pasado es que todo este proceso industrial, tanto en agricultura como en procesos industriales, pues nos ha ido alejando cada vez más del agua en sí o del entorno natural y de esa observación de estos ciclos naturales y eso ha hecho que finalmente la innovación esté cada vez más alejada de esa observación de los procesos naturales y de los entornos naturales, ¿no? Entonces, los ciclos del agua en particular, muy poca gente realmente los entiende, los conoce y ya difícilmente tenemos la oportunidad de observar estos procesos, ¿no? Porque, como bien mencionaba Adriana, se ha intervenido estos ciclos, se han represado, se intervienen los ríos, se interviene incluso hace, están ahorita, parece ser que en la zona de Puebla, están queriendo bombar, están bombardeando el cielo para que no llueva. ¡Wow! Porque las empresas solares están queriendo asegurar su inversión. Entonces, se empieza a volver una cuestión bastante perversa, ¿no? En el buscar esa maximización de las inversiones sin reconocer la importancia de mantener un equilibrio en los ciclos naturales, tanto del agua como todos los demás ciclos que tenemos en nuestros entornos naturales, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo ahorita ahí para dar chance también al diálogo. Muy bien. Pues, yo creo que Natalito ya has cubierto como muy bien lo que es como el aspecto este de los efectos que tiene el, pues, el pensar el agua tal vez como recurso, que eso creo que es una palabra que es muy complicada pero que moldea toda una forma de relación con el agua como algo que se puede extraer. Yo simplemente, pues, a partir de mi experiencia en particular aquí en la en la cuenca de México, lo que yo he visto no solo como desde la investigación de campo y el acompañamiento de, pues, de estas luchas sociales que siguen siendo muy relevantes e importantes sino también pues desde la investigación de archivo y un poco excavando la historia de cuál ha sido esta relación al menos con los lagos de esta región desde la conquista y cómo fueron esos procesos de desecación y lo que y lo que encontré es que pareciera ser que hay un el proceso colonial se sigue repitiendo, hay como un espíritu de no entrar en relación con el territorio y por y por y por ende con el agua, ¿no? Como agua y territorio en realidad vienen unidos desde como algo que se puede domesticar y yo creo que eso sigue siendo como una relación que prevalece en todas estas obras infraestructurales que se siguen construyendo en la misma administración pública del agua al menos aquí en la Ciudad de México y Natali tú obviamente sabes muchísimo más del tema y nos podrás de pronto pues orientar en pues cómo se dan estas políticas de administración pero parece ser que vienen como de de un espíritu de esta de esta conquista o de esta de esta empresa colonial que no se supera sino que sigue regresando como de diferentes formas a intentar conquistar eso que no se deja conquistar como intentar conquistar lo inconquistable que son pues la tierra el territorio y sus fuentes de agua y también pues todas las vidas que que se que se enredan ahí a esas relaciones ¿no? entonces yo creo que no habría un quiebre yo no vería un quiebre por ejemplo entre colonia y modernidad sino que yo creo que hacen parte del mismo proceso de de entender esto como como un recurso apropiable y sobre todo domesticable y conquistable y si qué distinto sería justo como pensando en lo que decías Natali qué distinto sería si pudiéramos observar el agua verla verla correr ver como todo toda la vida que que cunde alrededor de las riberas de los ríos de las periferias de los lagos o sea creo que justo este pues esta colonización que desde que llegan empiezan a querer contener el agua a querer contener porque claro pues había inundaciones había desbordes para construir su gran ciudad de los palacios este pues de alguna manera a generación tras generación pues esta idea de dónde está el agua en la ciudad dónde está el agua en nuestros entornos ya no lo reconocemos por ejemplo yo no sabía que la calle de atrás era un río hace unos 50 años no no tenía la menor idea pero me dijeron no se vuelve un río deja que empiecen las aguas y vas a ver entonces creo que si esto esto de poderla observar de poder ver te da o sea nos nos ayuda a entender mejor qué es lo que hace el agua qué es lo que nos hace y cómo puede mejorar nuestra nuestra vida diaria y en cuanto a eso el desconocimiento que tenemos de los ciclos del agua me gustaría que abundaras un poquito más en eso porque claro si entendemos el agua como en la monografía de la primaria de evaporación condensación cambia de estado líquido gaseoso se enfría y sólido y vuelve a caer eso bueno eso es un ciclo del agua quizás ese es el ciclo físico del agua pero no sabemos en realidad cuál es el ciclo de todo el movimiento que tiene el agua para que llegue a nuestras tomas ¿no? de todo lo que pasa para que llegue a nuestras tomas si es que llega a nuestras tomas si tenemos el privilegio de que llegue ¿no? justo porque pues no no es como un es como una información velada ¿no? Uy ya no sé ni por dónde empezar pero mira yo creo que voy a intentar retomar como me vinieron las ideas creo que algo que menciona Adriana es muy importante o sea esta colonización no ha parado ¿no? y creo que esta colonización también tenemos que hacer notar que viene también desde la manera en la que se estudia hay también una colonización en diría yo en la academia ¿no? en la que se busca imponer la visión de los ingenieros ¿no? la visión del que del que sabe cómo llevar el agua de un lado al otro o qué represa hacer sin que haya un reconocimiento del conocimiento autóctono de las regiones o sea de las poblaciones ¿no? que viven en estas zonas donde pasa el agua o cómo se mueve el agua y eso creo que lo puedo generalizar porque no nada más es México pero 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 en México lo vemos muy claramente hay como una hay una tendencia creer creer que el ingeniero es el que sabe de agua y en realidad cuando uno trabaja por ejemplo con los campesinos son los que más saben de agua saben por dónde pasa saben por dónde se infiltra saben por dónde están los manantiales los manantiales es el agua subterránea que está aflorando ¿no? entonces creo que ahí también hay este aspecto de colonización ¿no? de que se busca todavía imponer un conocimiento sobre otro cuando en realidad tendrían que estar trabajando ambos de manera coordinada para poder realmente lograr cambios sustentables en un manejo adecuado del agua ¿no? en relación a este ciclo del agua que mencionas creo que como dices ¿no? tenemos el típico ciclo que nos hemos aprendido todos pero y que no es errado en un sentido ¿no? o sea a grandes rasgos es lo que pasa pero si tú haces un pequeño hay dos cosas que no están presentes en esto el aspecto social como nosotros como sociedad estamos interviniendo en ese ciclo eso no existe ¿no? es como si eso pasara solito y eso no es así o sea hay intervenciones de infraestructura hay intervenciones sociales culturales espirituales hay mucho que sucede en este ciclo pero además el ciclo del agua vemos una fracción porque incluso lo que mencionabas ¿no? de ver el agua como corre o las riberas o incluso manantiales la parte de los ríos voladores que justamente es el título ríos al aire es el título del artículo que escribo en la revista de la universidad que habla justamente de la importancia de estos flujos de agua que se crean con la evaporación de grandes bosques como la Amazonía o selvas ¿no? donde se evapora un gran volumen de agua y eso se vuelve un río literalmente un río nada más que en un estado gaseoso pero muy cargado de agua y esa agua se distribuye en otras partes del planeta eso forma parte del ciclo no lo vemos no es tan evidente pero ahí está y también están los flujos subterráneos estos flujos subterráneos que a nosotros nos dicen ah pues como que se mete y acaba en el mar o algo así no es así hay muchos flujos que se dan a distintos niveles de profundidad y que son fascinantes y que desafortunadamente se mantienen muy opacos muy oscuros porque hay grandes intereses en esta agua subterránea particularmente en nuestro país tenemos grandes fuentes de agua subterránea sobre todo en el norte del país hay mucha agua subterránea pero nos hacen creer que no hay agua ahí pero que raro que van empresas a instalarse justo en la franja este de frontera con Estados Unidos ¿no? y las grandes digamos disputas que se dan en esas en esas zonas en donde nos dicen no hay agua bueno no sabemos realmente si hay cuánta hay y cómo hay y cómo se está distribuyendo toda esta agua ¿no? entonces hace falta mucho más investigación y difusión de esta investigación que ya está que ya se ha hecho en muchos sentidos pero se necesita mucho más justamente Aleja Alesia Cachadurian que forma parte de estos de estos diálogos ella está por bueno ya salió publicado en una revista internacional un mapa del país en donde identifica las zonas de recarga de agua subterránea y zonas de descarga de agua subterránea ¿qué significa esto? creo que esto es este es un par de aguas en México porque de alguna manera se hace evidente la importancia de ciertas zonas para que el ciclo del agua sea respetado y pueda mantenerse para que tengamos una digamos una disponibilidad de agua en el presente y en el futuro estas zonas de recarga pues es las zonas en donde se puede llegar a infiltrar el agua circula luego en ciclos locales que pueden ser cientos de kilómetros decenas de kilómetros o centenas de kilómetros en intermedios o miles de kilómetros en flujos regionales y que luego saldrán en otros lugares y en esas zonas que sale el agua subterránea les llaman zonas de descarga de agua gran parte de los humedales son zonas de descarga de agua gran parte de los lagos perenes como en la ciudad de México es agua subterránea por más que le intenten poner por todos lados muritos el agua va a brotar y va a brotar de abajo entonces como decía Adriana por más que lo desequen el lago sigue ahí y si no logramos entender eso seguiremos generando infraestructura que no va a funcionar entonces bueno yo ya ahorita este le di por varios caminos pero creo que justo es es apasionante entender cómo reconectar este ciclo es una misma agua que está circulando en nuestro planeta desde la creación de este planeta desde que tenemos agua en este planeta esa agua está recircula y recircula el problema es que si la estamos fragmentando entonces estamos generando una serie de impactos que van a regresar directamente en nuestra nosotros como humanidad entonces tenemos que regresar a encontrar esos balances y para eso necesitamos tener como más más información y difundir esa información y digo este estos medios son una de esas formas ok y bueno además de estos como efectos en efectos en nuestra relación con el agua como sociedad que finalmente ya no por lo menos ya no podemos verla y como dices ya o sea no la entendemos a profundidad este y además somos una sociedad súper diversa también ha habido efectos cuantificables y visibles físicamente en el espacio en los territorios ¿no? por ejemplo las desecaciones y las inundaciones por otro lado los desbordes de las presas y las represas las concesiones de agua y sus efectos para las comunidades en ciertos territorios o sea todo esto es algo que no es tan aparente pero si leemos si le ponemos tantita atención a la naturaleza pues nos damos cuenta que la naturaleza no tolera excesos ¿no? y tan no lo tolera que no importa cuán largo grande y grueso sea el teo o el ermacusa mala el agua el agua siempre va a tener su propia ruta ahora sí que su propia agenda y su propia fuerza y y no hay reacciones exageradas en el agua ¿no? hoy podríamos decir que si nos hemos excedido en la explotación gestión manipulación de los cauces y los cuerpos de agua y pues la pregunta es ¿cómo hemos llegado a esta crisis de falta de acceso y de contaminación y de gestión? ¿qué es lo que le está pasando a esos territorios donde antes pasaba el agua y ahora no? o donde antes había poca caída del agua y ahora se inundan un ejemplo un ejemplo muy claro es esta ciudad de México toda la zona del Valle de México que tenemos esta gran contradicción pues todos los veranos ¿no? hay una caída súper abundante de agua hay unas inundaciones pues tremendas en distintas partes de la ciudad sin embargo hay muchísimas zonas que tienen un nulo acceso al agua o un acceso muy pobre y a una calidad también muy pobre entonces ¿cómo hemos llegado a esta crisis? y eso lo que les decía ¿qué pasa con los territorios? Adriana por favor primero pues yo no sé si pueda responder a tu pregunta es una pregunta como bastante compleja y bastante profunda y amplia y yo siento que yo no tengo las herramientas para pues para dar cuenta de de toda la cantidad de pues alteraciones y afectaciones que ha habido pero pues algunas muy notorias que tú mencionas sí y que se pueden yo creo que la Ciudad de México es una especie de como de diorama gigante en el que se ponen como un laboratorio de prueba de desastres en el que simplemente se pone como a prueba los límites máximos de la capacidad de las fuentes hídricas y del territorio y las capacidades máximas de la posibilidad de urbanizarlo y poblarlo y desarrollarlo pues desde el punto de vista obviamente del desarrollo como lo entiende la economía no del no del de otro tipo de desarrollo más sostenible y yo creo que aquí se ponen a prueba pues como los límites de de que tanto aguanta un territorio que tanto se puede ver afectado en términos hídricos también pues que es como el tema que aquí nos estamos discutiendo y se ven pues muchas cosas que son muy muy dramáticas a nivel ecosistémico claramente que tienen que ver con la pérdida de ecosistemas boscosos con pues la el entubamiento de ríos que se da desde mediados del siglo XX y también incluso el único río vivo que queda que es el río Magdalena en la Ciudad de México ya está sufriendo contaminación y digamos que ya una parte de su cauce está siendo represado y entubado pero pues también hay afectaciones sociales que tienen que ver con con esto que ya se llama pues ya se le puede llamar guerras del agua que es como en ciertas en ciertas partes de la ciudad el agua es algo por lo cual se tiene que pelear se vuelve una especie de bien de especulación de corrupción algo que es difícil de conseguir y algo a lo que claramente no se accede las inundaciones que también generan problemas sociales muy muy profundos de desplazamiento y despojo básicamente y en algunos casos también y esto lo sé pues por haber estado en contacto con personas que no solo son pues víctimas de inundaciones sino que también conocen a fondo toda la maquinaria política que se mueve detrás a veces son decisiones deliberadas que se toman de inundar algunas zonas para poder mantener algunas zonas secas y entonces esto genera una redistribución de los flujos que también es una redistribución de los flujos a favor de un orden social entonces uno de los efectos que yo veo por ejemplo es que se empieza a generar una relación entre escasez e inundaciones y y y un orden también social que se intenta imponer ¿no? como pues no es coincidencia que las inundaciones sean en unas zonas de la ciudad y no en otras y lo mismo la escasez del abastecimiento del agua sea en unas zonas y no en otras entonces el como también pensando en en tu intervención de antes Natali pensando en estos como estos ciclos del agua son complejos a nivel también de esa parte invisible que está ocurriendo y de también los tiempos por ejemplo de las aguas subterráneas que que son muchísimo más largos que los tiempos humanos pues parece ser que estas estas afectaciones o estas alteraciones de los ciclos hídricos generan a su vez unos nuevos ciclos del agua ¿no? que son pues como unos ciclos artificiales del agua al menos de cómo el agua circula en las ciudades de unos lugares a otros y genera como unos ciclos que serían pues unos ciclos ya inducidos y tal vez pues también perversos del agua entonces no sé estos son algunos de los efectos que se me ocurren pues más allá de las desecaciones históricas y de lo más evidente que pues que he venido también observando aquí en esta monstruosa ciudad justo en esa palabra quisiera retomar esta última que dijiste en estos ciclos incluso perversos ¿no? porque creo o sea hay que recordar que bueno América Latina es la región más desigual de todo el planeta para empezar y México es uno de estos países en donde la desigualdad es apabullante y entonces respondiendo un poquito así puntualmente a tu pregunta ¿no? de cómo hemos llegado a esta crisis de falta de acceso creo que también hay un tema político hay un tema de decisiones políticas en las que de manera bastante perversa se decide dejar sin agua a ciertas zonas o se decide inundar ciertas zonas para mantener secas o para mantener bien provistas de agua otras zonas ¿no? Entonces esta desigualdad que estamos viviendo en nuestro país es uno es digamos es diría yo uno de los problemas mayores que tenemos en el tema del agua esta desigualdad tiene que irse reduciendo y para ello para ello se tiene que ir identificando realmente quienes son esas poblaciones que no están realmente teniendo este acceso al agua ¿no? o al saneamiento y para ello necesitas información esa información no se está midiendo no se está desagregando no no tienes información para poder identificar realmente quienes son estos grupos entonces las inversiones siguen y siguen y siguen pero ¿a quién están realmente ayudando estas inversiones? Se están privilegiando las grandes presas ¿el agua para quién? Para la industria para las grandes mineras para las grandes refresqueras ¿y quién realmente está invirtiendo en infraestructura para acceso al agua a las poblaciones o para acceso al agua a regantes no industriales ¿no? Entonces creo que hay esta parte que es bastante perversa de la gestión del agua y cómo se distribuye el agua y bueno por otro lado las otras dos partes de tu pregunta hablas de cómo llegamos a esa contaminación y gestión que de alguna manera se mezcla y regreso al tema de la gran falta de digamos de respeto a las reglas a las normas no tenemos un regulador propiamente del agua en nuestro país el mismo que entrega las concesiones y las asignaciones de agua es el mismo que decide si sí estás cumpliendo o no con lo que prometiste que ibas a hacer ¿no? Entonces el clásico ejemplo es cuando van a cuando la propia Comisión Nacional del Agua va a revisar si están cumpliendo con la cantidad de agua que sacan o con el agua que vierten en los cuerpos de agua las empresas por ejemplo pues les avisan que van a ir para allá ¿no? Este tipo de formas bastante perversas que no permiten entonces que haya una verdadera regulación y que aquellos que no estén cumpliendo con las normas pues sean sancionados eso no existe ¿no? Entonces pero bueno regresando un poquito a este tema de la desconexión con la naturaleza creo que justamente el hecho de esa desconexión de la naturaleza o esta imposición de una visión muy técnica de cómo se maneja el agua en nuestro país pues ha hecho que se construya y se diseñe ¿no? sin pensar en los caminos del agua o los lugares del agua ¿no? Y como decías la Ciudad de México es un gran ejemplo vivo de eso pero pero digamos no se construye o sea se sigue construyendo en zonas de recarga toda la zona oriente del Valle de México que es una zona de digamos de recarga de todas las aguas de la Sierra Nevada se encuentra con todas estas construcciones de casas de interés que no dejan ni un centímetro cuadrado de zona verde como para que se pueda infiltrar y acaban habiendo unas inundaciones brutales en toda esa zona oriente ¿no? a la hora de que baja con una velocidad brutal esas aguas y no se logran realmente infiltrar adecuadamente para volver a nutrir nuestros mantos digamos los acuíferos que tenemos debajo de este valle ¿no? y lo mismo no se prioriza por ejemplo o no se cuida de estas zonas de descarga ¿no? entonces tendríamos que estar cambiando ya nuestra manera de hacer digamos ¿cómo le llaman estos programas de ordenamiento territorial ¿no? en donde se tendría que pensar qué zonas son prioritarias para que el ciclo del agua se mantenga vivo y no lo estemos ahí llevando de un lado al otro y rompiendo y luego al romperlo ¿no? pues tenemos estas grandes inundaciones que terminan afectando generalmente a todas estas zonas informales donde vive mucha gente ¿no? en nuestro país y por ejemplo bueno sin querer restar importancia a otros territorios pero para ustedes por ejemplo en este momento si situáramos como si situáramos esta crisis ya sea por desocaciones por desabasto ¿cuál sería el territorio en México que más en este momento estaría padeciendo estas crisis? ya sé como les decía ya sea por contaminación o sea porque por ejemplo pensaba en todo este el río de Sonora que gracias a la minera se contaminó fuertísimo y afectó obviamente a todo lo que lo que está a su paso pero no sé si hay algún lugar en específico en este momento que esté ahorita o sea que haya que poner mucha más atención Híjole yo creo que todo el territorio no en el sentido de que mira estamos justo por sacar una plataforma en donde vamos a dar a sacar a la luz pública 27 mil dictámenes que se hicieron en escuelas de todo el país sobre la calidad de agua que le llega a esa escuela no tenemos digamos todas las escuelas del país pero 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 si son al menos 27 mil en todo el territorio de estas no sabes los resultados que 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 hemos encontrado hay presencia de arsénico de flúor de manganesio de plomo de coliformes fecales es 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 verdaderamente terrible normal se está viendo en todo el territorio entonces luego luego se puede separar y decir mira lo que está pasando por ejemplo en el sureste en Chiapas Chiapas es una de las regiones donde más disponibilidad de agua hay y donde menos accesibilidad de agua hay en las poblaciones locales ¿no? siempre se usa ese ejemplo para decir hay mucha agua en el sur y poca agua en el norte y entonces hay que llevarla no es cierto en el norte hay agua subterránea no hay agua superficial tanta como ni llueve tanto como en la zona del sureste pero si hay agua el problema es cómo se maneja y cómo se está entregando las distintas digamos las distintas concesiones y entonces en un por ejemplo arsénico y flúor son elementos naturales geológicos que es normal que hayan el problema es la cantidad y la concentración en la que llegas a encontrar y eso lo manejas según el tiempo y la fuerza de bombeo entonces si estás teniendo ese nivel esos niveles tan altos significa que está habiendo un exceso de extracción de muchos pozos que no conocemos porque ese es otro problema existe un mercado negro digamos en este país en donde hay muchos pozos que no están registrados y que extraen y que extraen y que extraen y sin embargo que sí se sabe que operan porque al final sabes una embotelladora cuánto está produciendo ahí sabes de algún lugar sale el agua en fin este tipo de cositas entonces creo que el problema es nacional yo no podría enfocar una zona creo que sí se está volviendo o sea sí es un grave problema en el país a pesar de que somos un país que tenemos una gran disponibilidad de agua en términos naturales el problema es la manera en la que se está gestionando entonces a mí me costaría mucho trabajo decir hay aquí en este lugar porque hay como problemas o distintos enfoques en cada región simplemente añadiría una cosa para porque tu pregunta digamos yo supongo que va dirigida a México que ahí sí yo no 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 tengo como esa visión de conjunto pero hace un rato Natali tú mencionabas a la Amazonía y y como regiones como la como la Amazonía en general bueno la Amazonía que seamos la selva más como más importante en el continente americano al menos para aquí en México también pues estar las selvas del sur la candona la candona pero en el caso de la Amazonía la el el daño que está sufriendo en este momento sobre todo este año a partir de los los incendios de unas secciones de bosque amazónico que se hicieron pues mediáticamente muy visibles pero pues a partir de no sé amistades que yo tengo en Colombia que trabajan con comunidades y y que tienen proyectos en la Amazonía la destrucción de la Amazonía es algo que se viene dando desde hace mucho mucho tiempo y que y este es solo un caso que yo creo que la Amazonía tiene el daño que sufre la Amazonía tiene impacto en todo el planeta si la Amazonía sufre sufre todo el planeta pero yo creo que también es esto me hace pensar como en las fronteras nacionales como algo que que a veces limita también ese alcance a la hora de pensar los impactos que se tienen las fuentes de agua ¿no? de como los los flujos aéreos y subterráneos también trascienden a veces fronteras y y pues no sé es algo que se me ocurre que con la Amazonía es muy 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 visible pero pues que tal vez haya flujos subterráneos o aéreos o diferenciales en temperatura que que afecten unas regiones desde otras regiones como transnacionalmente ¿no? y por ejemplo muchos o sea los consumidores de agua a las personas de apieto como que se les carga un poco la responsabilidad no somos nosotros los usuarios los a los que van orientadas las campañas de hay que cuidar el agua ¿no? se nos siempre se nos está planteando repensar nuestras prácticas y nuestros hábitos de consumo pero también hay toda una maquinaria ¿no? hay todas las líneas de producción que puede un país que involucran que utilizan el agua de principio a fin como un recurso tal cual como algo que se utiliza y se desecha y se desecha sucio y como salga ¿no? pero bueno finalmente nosotros como ciudadanos como individuos ¿qué podríamos hacer para de alguna manera impugnar por esos cambios que tienen que hacerse en las prácticas de la gestión del agua y en esa manera en la que se caracteriza el agua ¿no? caracterizada como decíamos como materia prima ¿cómo en su imaginario ¿cómo podríamos cambiar esa relación con el agua y tal cual quitarle fuerza a este a este relato hiper progresista alrededor de este líquido? Yo quisiera nada más regresar tantito a lo que dice dijo Adriana y lo hilo con lo que estás mencionando pero creo que lo que menciona Adriana es como muy importante estas selvas estos ecosistemas yo les llamo ecosistemas hídricos porque finalmente forman parte del ciclo del agua ¿no? y son ecosistemas prioritarios que deben de ser reconocidos como tal incluso por ejemplo en la agenda 2030 de desarrollo sostenible que todos los países del mundo han adoptado y firmado digamos hay uno de los hay un objetivo que es el objetivo desarrollo sostenible 6 que habla de agua y saneamiento pero dentro de ese hay ocho metas una de esas metas justamente habla de la importancia de conservar de conservar los ecosistemas vinculados al agua para que justamente podamos asegurar la sostenibilidad del agua presente y para futuras generaciones ¿no? entonces esto que menciona Adriana es fundamental la conservación de estas de estos ecosistemas es uno de los de las prioridades que Jimena mencionabas ¿no? en donde nos enfocamos en la conservación de estos ecosistemas creo que estos ecosistemas si los perdemos entonces va a ser muy difícil regresar atrás y eso me lleva a la península de Yucatán a las selvas de perdón de Yucatán y de Quintana Roo a las selvas también la candona ¿no? la reserva de Calakmul o sea toda esta zona donde pues tenemos grandes lluvias se deben también gracias a esta presencia de de selvas y de y de masas digamos de biodiversidad por ejemplo Quintana Roo y Yucatán el agua digamos esa zona es una zona cárstica donde tienes ríos subterráneos a diferencia del resto del país que son flujos subterráneos ¿no? que pasan a través de rocas pero en Yucatán tienes literalmente ríos por la forma y la porosidad de la de la roca pero donde se infiltra toda esa agua es en esta zona digamos central de la península en donde tienes justamente estas selvas si perdemos eso el impacto que eso va a tener en toda la península y ya no ya no ya ni siquiera solo en agua en todo en turismo en 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 producción en en todo ¿por qué? porque finalmente el agua tiene que ver con todos estos otros rubros de nuestra sociedad ¿no? entonces ¿por dónde empezar? ¿no? y lo que mencionas ¿cómo hacemos? yo no quisiera digamos satanizar ¿no? o o o hacer como muy radical los ambientalistas y el consumismo no porque al final todos estamos consumiendo ¿no? todos formamos parte de alguna u otra forma de 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 esta esta de de este sistema entonces los cambios tienen que ser sistémicos porque como dices a nivel personal y la manera en la que nos están queriendo echar la responsabilidad de la falta de agua a los ciudadanos por favor el 0.05% es el volumen de agua que nosotros a nivel doméstico personal usamos del agua en este país 0.05% entonces ¿dónde están los otros actores? ¿por qué no hay campañas en donde realmente empecemos a cambiar la manera en la que las empresas la agricultura hace las cosas usa el agua de manera muchísimo más consciente responsable y quien no lo haga que se le quite la concesión o que se le castigue con mucho dinero no sé en Estados Unidos les hacen pagar grandes cantidades de dinero no les retiran la concesión pero les hacen pagar muchísimo dinero aquí ni siquiera les hacen pagar muchísimo dinero ni siquiera cuando hay grandes problemas como el grupo modelo que tuvo perdón no el grupo modelo el grupo de la minera no recuerdo minera méxico grupo méxico gracias grupo méxico en donde destrozaron el río sonora y el impacto que hubo en toda esa población no han pagado indemnizaciones a la gente entonces ese tipo de cosas pues no creo que por ahí tendría que venir realmente un cambio tendría que haber muchísimo más fuerza en la regulación y en la sanción a este tipo de prácticas porque nos está afectando a todos y no solamente a los que vendemos digamos los ecosistemas o el medio ambiente o el agua o el aire sino a todos porque económicamente tiene impactos muy fuertes y en todos los niveles de nuestra realidad entonces pues ¿por dónde empezamos? sí sin duda yo siempre voy a decir que tenemos que tener cuidado nosotros como consumidores de cómo usamos el agua pero diría yo mucho más en la manera en la que consumimos productos porque justo ahí tenemos el famoso poder del consumidor en el que podemos también estar empujando a que empresas cambien sus formas de hacer las cosas porque uno ya no les quiera comprar ¿no? o sea ahí también hay un pequeño pues algo una pequeña herramienta ¿no? que como consumidores tendríamos que estar apelando mucho más y decir yo ya no te compro por esto y esto ¿no? o sea empezar a ser un poquito más activos en ese sentido ¿no? Sí y también trabajos como el de Adriana o como el que presentabas ayer que nos 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 este pues nos sitúa en regiones y territorios que digamos están viviendo una problemática más cercana y desde una perspectiva que es quizás menos técnica del problema más empática y como más este pues más entrañable ¿no? Adriana ¿tú qué dices? Pues yo yo sí creo que hay una de las cosas que también Natali mencionó hace un rato que para mí fue fundamental también en todo este proceso es pues justamente porque vengo del arte que el arte pues yo al menos me sitúo como desde una batalla de sostener que el arte también produce conocimiento y como en este proceso también de sí de reivindicar un poco la posibilidad o la potencia que tiene el arte de producir otro conocimiento me doy cuenta de que el arte no es o el arte digamos también produce conocimiento pero también agencia muchos conocimientos de maneras distintas y y digamos que al hacerlo aparecen muchos conocimientos tú mencionabas por ejemplo el conocimiento de los campesinos el conocimiento también de quienes llevan como ponen su cuerpo en las duchas sociales por el agua por el agua y el territorio el conocimiento de las agriculturas ancestrales que además están muy vivas y proponen una alternativa real y tangible y que existe a otras formas de producción agrícola otras formas de consumo el cuidado de las cuencas que son conocimientos que quedan por fuera y que son importantes y yo creo que ahí también algo que uno puede hacer es pues alinearse del lado de estos conocimientos difundirlos y se puede ponerlos en práctica pues todavía mejor en la medida de lo posible y y diseminarlos también y eso por un lado también algo que tal vez no tiene que ver o si tiene que ver con mi proyecto pero no exclusivamente que que tiene que ver con el acceso a la información eso es algo que yo creo que Natalici tú nos podrías hablar mucho sobre el tema a qué información tenemos acceso como ciudadanas y como ciudadanos cómo hacer valer también ese derecho a la información y a la transparencia que creo que es algo que también ayuda a que pues el agua sea despojada o redirigida o captada de manera irregular porque no hay quien porque no hay acceso a eso que está sucediendo ahí entonces eso creo que también sería algo que yo no sé muy bien tocaría como organizarse ciudadanamente para pues para empezar a hacer reclamos más asertivos en relación a esa información que no a la que no tenemos acceso ¿no? Justo creo que este tema de información es como muy oportuno porque a veces ahora digamos en México contamos con una ley general de acceso a información pública al gobierno una cosa así esta ley en efecto ya nos ayuda mucho porque obliga a las instancias públicas en principio a entregar información el problema es cómo entrega la información de entrada muchas veces tú solicitas la información y como no la pides exactamente como la tienen entonces te dicen que no la tienen y entonces empieza el vía crucis ¿no? entonces tienes que ir investigando cómo es que la tienen para que entonces la puedas pedir perfectamente y entonces te la den finalmente te la dan pero ¿cómo te la dan? no en datos abiertos en un documento escaneado y entonces si tienes 27 mil dictámenes créanme que es una pesadilla ¿no? intentar pasar esa información a una base de datos para entonces poder sistematizarla y no solo eso porque al final apenas ahí empezaría el trabajo de hacer que esta información sea comprensible por la gente común y corriente los ciudadanos de a pie cualquiera que no tiene por qué saber precisamente qué significan los elementos de composición del agua entonces cuando tú recibes esa información esa información tendría que ser comprensible entonces en principio las instancias gubernamentales tienen la obligación de entregarte información comprensible y no solamente así sino que tienen que ser proactivos te tienen que estar enviando la información no la tienes tú no tendrías tú que estarla rascando tendría que estar muy fácilmente disponible eso no sucede todavía entonces justo esta plataforma que vamos a presentar no solamente pues ya sistematiza la información sino que además la grafica y puedes ir entendiendo cada uno de los componentes cómo impacta tu salud y si es preocupante o no y si te tienes que movilizar o no como padre de familia o como director de escuela y entonces les damos como un pequeño una pequeña ruta de acción para entonces ir al organismo operador que le está llevando esa agua y decir señores esta calidad de agua es inaceptable pero entonces o sea yo invito en ese sentido pues a los ciudadanos a entender mejor cómo funciona esta ley general de transparencia y acceso a información y quien pueda y tenga el tiempo pueda este también solicitar esta información y y y si no la entiende entonces buscar la forma de 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 ayudarse o apoyarse bueno nosotros como 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 organismo de la sociedad civil pues intentamos justamente hacer que esta información se entienda y se entienda en todos los niveles ¿no? desmitificar el hecho de o sea nosotros como ciudadanos ya tenemos el derecho de tener esa información ¿no? hoy en día es increíble que el agua que nos llega a nuestras casas nunca nos han dicho de qué calidad llega yo no sé si ustedes lo notaron pero al inicio de la pandemia empezó a oler súper clorificada era impresionante o sea bueno hasta las plantas se me murieron de tanto cloro que le habían puesto se caía el pelo ¿entiende? no o sea había como una angustia para que para que esta agua pudiera también como limpiar el virus pero bueno ese es nada más un ejemplo o sea en realidad lo que lo que estamos viendo ahorita con estas 27 mil más de 27 mil escuelas pues digamos que el agua que le llega a esa escuela seguro también es la misma agua que le llega a la comunidad que vive alrededor de esa escuela ¿no? y ese nivel de contaminación pues está afectando la salud de todas estas personas y las personas no están informadas de lo que les están sirviendo como agua ¿no? o llevando como agua ¿no? entonces yo creo que como ciudadanos tenemos que cada vez tener un poquito más pues de exigencia y de pedir que aquellos que te están entregando un agua pues que al menos te estén diciendo qué tipo de agua te están llevando Jimena creo que Jimena tienes que poner tu audio bueno ya para ir cerrando un poco la conversación bueno hemos mencionado también como como este nueva relación con el agua bueno nuestra actual relación con el agua este ha sido digamos cooptada históricamente ¿no? por diversos intereses que no necesariamente tienen que ver con las personas con el medio ambiente con la flora y la fauna etcétera sino que tienen que ver con intereses económicos sociopolíticos geopolíticos incluso entonces yo quisiera un poco regresar regresar a a que de una manera de conectar un poco con esta relación con el agua más ancestral en mi búsqueda encontré un poema muy viejito de Tao Te Ching de Lao Tse y es un poema que hace un símil entre los atributos del agua y los atributos de lo que en aquel entonces se consideraban los buenos hombres o los buenos seres humanos y bueno les quiero leer un es un poema muy cortito pero si se los quisiera leer y ya me dirán qué piensas se llama Sé como el agua lo mejor del ser humano es como el agua el agua hace bien a todas las cosas y no lucha contra ellas permanece en los lugares humildes que todos desdeñan por eso el agua está cerca del Tao en su morada prefiere como morada prefiere la humilde tierra su corazón ama lo que es profundo y en sus relaciones con los demás prefiere la bondad en sus palabras prefiere la sinceridad y en su gobierno la paz en los negocios le encanta la habilidad en sus acciones escoge el momento indicado y es porque no compite que existe sin reproche entonces en este símil dice el agua no lucha por lo tanto no se equivoca y pensando al agua o sea si este poema por ejemplo hace esta asociación entre el comportamiento del agua y el comportamiento de los hombres ¿qué pasaría si ahora pensáramos al agua como un sujeto? no como un sujeto humano obviamente pero sí un sujeto porque tiene un cuerpo tiene una vitalidad tiene un cauce tiene una capacidad para dar vida o muerte incluso ¿cómo ayudaría este tipo de ejercicio de ver al agua como sujeto a ver y a atender el cuidado que es necesario en nuestra relación con el agua y que ésta sea de manera más empática y como decías Natali que sea una relación más simbiótica ¿cómo podríamos empezar? ahí sí pues es muy es el poema es bellísimo es bellísimo y yo creo que también regresando a tu pregunta anterior un poco o hilándola con tu pregunta anterior algo que nos vendría muy bien es justamente tener espacios para la imaginación política pensar el agua como derecho que pues de hecho es un todo un campo del derecho que ya existe y que se ha implementado en otros países en relación a ecosistemas y a sujetos no humanos que ya son sujetos de derecho ante la ley con todas las controversias que esto acarrea y en algunos casos viniendo de iniciativas de los mismos guardianes y custodios de estos territorios en otras iniciativas del estado que lo que hacen es reproducir las violencias sobre los ecosistemas pero yo creo que más allá de lo que ya existe en términos de ver a estas entidades no humanas como sujeto de derecho creo que es la poesía por ejemplo nos da herramientas para la imaginación política es decir como para pensar el agua en otros términos ya nos pone como en otra relación y pensar en 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 cómo situarnos en esa en esa relación en la que el agua sería esto que no lucha que es me parece que es una imagen muy bella ¿no? y es que el agua se es porque la pensamos también incluso la la categoría de el agua como bien común también la pone en relación a a los humanos ¿no? a cómo la aprovechamos o disponemos de ella así no sea desde una relación extractiva pero es muy diferente lo que tú planteas y me parece muy importante que es pensarla para sí misma ¿no? que es que ella en realidad si se mete en mi casa pues ese es el curso que ella sigue para ella que es lo que ella necesita para sí misma que creo que es lo que a veces pues no entendemos ¿no? incluso quienes tratamos como de reconstruir una relación distinta pues a veces caemos en la trampa de pues de verla como un objeto cuando no lo es ¿no? entonces yo yo sí como que defiendo mucho como esos ejercicios de imaginación política porque sí yo creo que tienen un efecto muy poderoso en cómo nos pensamos en relación a eso no solo pensando en el agua sino en también la naturaleza es una idea muy problemática ¿no? porque pensar la naturaleza entonces ¿qué es la no naturaleza? ¿no? es como la naturaleza inmediatamente la pone como algo separado de mí de lo que yo puedo disponer o que yo puedo ordenar o que puedo contemplar cuando pues es ella en sí misma y yo soy también parte de ella en ese sentido ¿no? entonces yo añadiría también eso que somos agua y en ese sentido pues también participamos como esos devenires del agua y y es importante situarnos desde ahí claro creo que creo que justo lo que mencionas Adriana en relación a esta separación ¿no? de los humanos o el hombre en este en este poema el ser humano en relación a la a la naturaleza esta separación que se da es diría yo justo justo el el problema o el origen del problema situarnos separados ¿no? cuando en realidad formamos parte de esta naturaleza o de este planeta o de este espacio en el que compartimos e incluso formamos o sea somos somos también agua ¿no? y somos carbono y somos somos una serie de elementos en los que que se manifiestan en este cuerpo físico pero nosotros no solamente somos un cuerpo físico ¿no? tenemos también espiritualidad tenemos tenemos este conocimiento o sea hay también o sea creo que justo la poesía o el arte ¿no? nos permite acceder a estas otras estas otras cosas que somos ¿no? creo que la pieza de Ari o este o este poema que nos lees ¿no? justamente nos permiten entrar a este otro conocimiento con otra sensibilidad desde otro lugar ¿no? y por eso es que a mí me encanta este tipo de puntos de encuentro ¿no? como este diálogo y esta invitación que nos hacen a formar parte de una pieza artística que se presenta en un espacio físico y que de alguna manera se estará vinculando con estos diálogos que que permiten compartir un poco más de información desde distintos ángulos ¿no? y en sí bueno el poema como tal creo que hay una parte que a mí me gusta mucho y siempre me identifico mucho como pues sí realmente somos agua pero no actuamos realmente como el agua ¿no? y es ahí donde de pronto el ser humano puede llegar a ser como mucho más rígido y tiene dificultad de ser más flexible y de que si se encuentra con una pared pues en vez de en vez de darle la vuelta como hace el agua ¿no? el agua pues intenta intenta si no lo logra pues le da la vuelta y rápidamente va a volver a encontrar su curso ¿no? y según la fuerza o la cantidad de agua pues eventualmente terminará de moler muros completos ¿no? que justo eso es como lo bonito del agua que al final ella siempre sabe por dónde ir y con esa claridad ¿no? y traslucidez que tiene el agua pero pues sí yo creo que el arte en todas sus expresiones nos permite acceder a a mucho más gente que la que el activista puede llegar a acceder o el que solamente se se dirige digamos a cuestiones de políticas públicas pues el mundo el espectro es muy pequeño ¿no? y yo creo que necesitamos cada vez más poder acceder a este otro bueno a la gran mayoría de la población que que reacciona mucho más fácilmente creo yo a al arte o a las artes porque al final de cuentas invita y envuelve en vez de de nada más exigir ¿no? que muchas veces desde el activismo es es muy cansado ¿no? este esta esta forma de pues de estar exigiendo cosas creo que tenemos que empezar a entender otras formas de de convencer a la población y a los ciudadanos que somos de de entender que es muy importante el agua tanto para nuestra vida como para la existencia de este planeta ¿no? entonces estas mezclas creo que son 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 muy muy positivas claro y el agua el agua el aire o sea todo lo que nos mantiene vivos y nos mantiene aquí pues son no es no son temas de de un grupo sino que nos nos pertenecen a todos eso sí como esa responsabilidad en el sentido de de como como dice donna Jaraway en esa capacidad de respuesta en esa capacidad de 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 devolver o sea de de reciprocidad el agua nos da pero nosotros también quizá tendríamos que empezar a pensar cómo devolverle al agua a través del cuidado a través de estas pugnas por saber qué es lo que se está haciendo por por ayudar a que su gestión no no afecte a otras poblaciones quizás mucho más este que están que están asentadas en sus lugares desde hace mucho más tiempo que una industria no a que se respeten esas 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 poblaciones y se les y que tengan ese derecho que tenemos todos al agua limpia potable accesible y este y que además son son comunidades que si entienden mucho mejor que nosotros esta relación simbiótica ¿no? con el agua que nos da pero que nosotros también debemos darle algo de regreso bueno no sé si quieran este alguna reflexión de cierre para el público que nos escucha si quieran compartir algo más o pues simplemente agradecer agradecer a todos aquellos que nos escucharon nos vieron e invitarlos invitarlos también a que conozcan el trabajo que hacemos como red como red de acción por el agua FAN México pero también a las organizaciones mismas que conforman esta red están digamos en todo el país y bueno este conversatorio en principio pues se estará escuchando viendo en todo el país o más allá incluso y eso los invitaría a que conozcan el trabajo que hacemos y a que se unan como ciudadanos a cualquier tipo de manifestación que les permita reconectar con agua que les permita devolver al agua ¿no? lo que lo que nos da que básicamente es un sustento de vida ¿no? y pues muchísimas gracias a todos los organizadores a ti Jimena por por animar este este diálogo y Adriana un gran placer poder platicar este contigo y volverte a ver gracias gracias pues yo igualmente agradecerles primero a ustedes a ti Natalie por pues por por unirte a esta conversación ha sido un gusto como reunirnos y a ti Jimena por tus tus preguntas y tu y tu poema de cierre que creo que es como que es perdón es un cierre que tu poema es un cierre como perfecto también para dejar la la conversación abierta como hacia las posibilidades sobre todo hacia el porvenir y yo creo que estos espacios son vitales y que debería haber más y que una también de las tareas que podemos seguir haciendo es seguir abriendo espacios de conversación pues entre personas diversas de saberes diversos pues como somos aquí Natalie y yo que en el compartir también salen salen a veces cosas importantes entonces pues nada muy contenta y muy agradecida de estar aquí y a quienes nos escuchan evidentemente también gracias bueno pues muchas gracias a las dos de verdad fue muy bonita muy padre escucharlos una bonita plática y creo que todos los escuchas van a estar muy agradecidos con todo lo que compartieron y bueno hasta luego muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video. Gobierno de México